Que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan, no hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma, lo siento, pero no suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados y diputadas suficiente para conformar un gobierno de un único color político. ¿Por qué no hacemos un gobierno que haga efectivo lo que nos une a la mayoría de los 350 diputados y diputadas que estamos aquí reunidos? ¿Por qué no nos unimos para hacer un gobierno de cambio? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para aprobar cuantas normas sean posibles para resolver los problemas más acuciantes de los españoles? ¿Por qué no votamos juntos a favor de todo en lo que estamos de acuerdo? Tenemos dos alternativas. Dos alternativas, señorías. O no hacer nada y dejar que el señor Rajoy siga presidiendo el gobierno en funciones, o apostar por un cambio nacido del diálogo y del acuerdo. Gracias. 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 Gracias.